Chiles Si quieres verme llorar Di que te vas, que me abandonarás Si quieres verme llorar Di que te espera otro amor allá donde vas Si quieres verme sufrir Di que no fui suficiente mujer para ti Si quieres verme sufrir Di que a mi lado nunca fuiste feliz Y si quieres verme llorar Di que tu amor y tus besos no los tendré más Si quieres verme llorar